¡Gracias por ver el video! Y queremos que nos cuentes de este tema, de qué se trata, cuál es el mensaje que Dios puso en tu corazón para transmitir. Bueno, muchas gracias Tatiana por la invitación. Yo estoy muy feliz, estamos felices, contentos de estar aquí en Miami, en Espolite. De verdad que sabemos el esfuerzo que está en este tiempo para poder lograr estos eventos, pero nosotros pues contentos de traer esta propuesta musical que tiene que ver con el gospel y géneros urbanos. Y de verdad que estamos muy contentos. Nosotros realmente el mensaje, que yo creo que es lo más importante a nivel de propuesta que queremos dar, es el mensaje de la gracia y de las bondades de nuestro Señor Jesús. Es lo más importante. Sí tuve hace muchos años tener la oportunidad de grabar con Mónica Rodríguez, ganadora de un Latin Grammy. Yo participé en ese disco con el tema Secretos de Mi Consuelo. Y ahora, bueno, vengo como solita para mostrarles mi nueva propuesta musical. Bueno, y háblanos de esa propuesta. ¿Cuál es el mensaje que Dios puso en tu corazón? ¿De qué habla la canción? Bueno, por ahora estoy trabajando en este sencillo. Hace unas semanas atrás hago el lanzamiento por mi canal de YouTube, un video que tenemos allí de conocido, un tema de Thornton Wells, que quisiera cantarles un poquitico para que entren en esa línea. El tema dice, soy conocido y llamado por ti y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno o el otro, es verdad y divina gracia. Conocido ser, es un ser amado por ti. Soy conocido y llamado por ti. Entonces, como dice esta canción, es poder dar a conocer lo que ya Dios conoce de nosotros. Lo que está en nuestro corazón, que proviene de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y entregarlo a todas las personas porque realmente el llamado principal que nosotros tenemos también como ministerio pastoral, que tenemos es mostrar ese amor del Señor y esa gracia tan maravillosa. Me decías que también tienes el video en YouTube. Cuéntanos un poco acerca del video. Bueno, es un video que grabamos en Venezuela, pocos meses antes de venirnos acá, de estar acá en Miami, en Orlando. Estamos ahorita en Orlando, pero grabamos allá en Venezuela de la mano de CAE Live, que es mi sello disquero. También tengo que decirlo. Muchísimas gracias a CAE Live por darme esta oportunidad. Estuvimos trabajando con productores en Venezuela como David Torres, talentosísimo en el trabajo audiovisual. Y bueno, trajimos esta propuesta, este video, para ir acercándonos al propósito fundamental en mi carrera, que es ya mostrar mis temas inéditos, que dentro de poco tenemos un feat, no puedo decir por ahora con quién, pero tenemos un featry que ya muy pronto estará en todas las plataformas. Pues maravilloso, nos da mucha alegría que estés incursionando en ESIC y tengo entendido que es el primer artista de la agencia. Hola Tatiana, un placer. Yo soy Tibi Navarro, también esposa de Jay Navarro y directora de comunicaciones de CAE Live. CAE Live nace con la intención de poder impulsar justamente propuestas que vengan con un propósito trascendental. En nuestro caso, Jay Navarro aporta muchísimo valor, no solamente porque es uno de los mejores cantantes de Venezuela, que tiene muchísimos años de experiencia, sino además porque viene con un mensaje contundente. Sabemos que en este tiempo parte de lo que necesita el mundo es poder sentir profundamente el amor de Dios, conectarse con la fuente, regresar a las prioridades después de un año de confinamiento mundial, de un año de pandemia. Lo que hoy día queremos es que justamente puedan existir este tipo de conexiones extraordinarias y que la gente conozca dónde ir, dónde hay refugio para poder superar cualquier circunstancia. Eso es CAE Live. Es una ventana para el talento, es una ventana para aquella música que venga a conectar a las personas con el amor. Muy bien, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes sociales? Sí, claro que sí. En todas mis plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. Estoy como Jay Navarro Music. Allí, bueno, estoy subiendo mi contenido y ya muy pronto entonces lanzo mi primer sencillo a nivel global después de este cover que hemos lanzado. Bueno, pues muchas gracias por haber visitado VMI Radio, la primera, y seguimos pues en sintonía. Cuando tengan alguna otra producción, pues nos puedan visitar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.